Es importante hacer una reflexión. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Así que estas son las grandes distorsiones de esta propuesta. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones que tiene Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Un hombre que viene de las filas del PC, que va a representar la figura de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso. ¿Tiene un encono particular? No tengo ningún encono con nadie, ni tampoco tengo odios. Estoy haciendo descripciones. Estoy analizando políticamente los hechos y las circunstancias que van a definir este proceso electoral. ¿Va a seguir participando de la reunión de gabinete con el gobierno Macri? Si el presidente me invita, voy a ir. He sido un observador, nada más. Es un acto más de confianza de parte de él. Todo lo que él, a partir de ahora, me convoque, lo voy a hacer. ¿Aporta usted algo? No aporto nada, porque fue una reunión de gabinete en donde los ministros hicieron una serie de respuestas de los planes del gobierno, así que simplemente fui un testigo y el presidente me abrió un marco de confianza.